su pig, no su mapa. Y hablando de mapas, las chicas ya hicieron la tarea y obviamente seleccionaron donde no querían jugar y donde sí querían jugar. Contame un poco a vos, Thais. Así es, vamos a estar arrancando con el mapa de Pearl Seleccional de Skull Cracker, un mapa que, a pesar de que ninguno de los equipos tienen estadísticas, seguro va a ser la posibilidad de sacar un poco más de ventaja y de sorprender a las adversarias. Aparte, además, rápidamente, fíjate que Skull le quita también, bueno, Bind, Fractor del otro lado, saqueado de parte de las chicas de Free Action, descartado hacen raramente, no de Free Action porque justo es su mapa principal, pero también es el mapa principal de Skull, o sea, ambos mapas totalmente descartados. Heaven es el segundo mapa que juega mejor Free Action y lo trae entonces como segundo, y el tercero que va a ser Breeze. Ambas escuelas jugaron Breeze, el porcentaje de Skull creo que es del 50% y del 75% para Free Action, con, si no me olvido, 3 mapas sobre 4 ganados en Breeze y 4 sobre 8 de parte de Skull. La verdad, el Decider tiene como una lupa puesta encima, porque hay que ver cómo se la desarrollan las chicas de Skull Cracker, de todas maneras, lo que más me interesa ver es el primer mapa, es ver cómo se desarrollan las chicas, y hablando de desarrollo, tienen que elegir una nave, tienen que elegir con qué agentes van a primero atacar y después defender. Recordemos, hay 12 rondas que sí o sí vas a tener que jugar, que son las primeras, y en ese lado, por lo general, se busca sacar la mayor cantidad de rondas. Nos es imposible dar la vuelta, porque, de hecho, ayer lo hemos visto con las chicas de Sunset Club, que las felicitamos, obviamente, que ya en Sur se encuentran como las que están dentro de la fase regular, y acá tenemos las alineaciones. Por el lado de las chicas de Free Action, vamos a tener a Quacky, a Janky, a Marina Chan, a Lechua Loli y a Berenita, que van a hacer respectivamente a Faye, a Astra, a KO, a Cypher y a Raze como subunicadorista. Contamos un poquito a Skull Cracker como forma, compañera. Así es, tenemos a Raze, a Lai, a Andrés, a Ture, a Naitor y a Zupiré. Escuadra también que estuvo el año pasado con el cambio de André, que André ya protagonizaba a Skull Cracker, se pasó después a Fusion, volvió de nuevo a Skull Cracker, por lo que estamos viendo, fue una escuadra con mucha trascendencia y trayectoria, y siempre fue una escuadra que protagonizó ser de las primeras y de las más importantes en la región del norte. Como te dije el año pasado, junto con Firepower, no le seguieron el primer puesto a nadie más, siempre fueron esas dos escuadras. Sí, totalmente. Y ahí que justo se te estaban yendo los agentes, ya los tenemos en pantalla antes de arrancar con la ronda número uno. Raze va a estar utilizando a Killjoy, luego vamos a tener a Live con Faye, André va a estar utilizando a Breach, Astra para Ture, Nathor y Zupiré. También como único duelista en lo que es este mapa de Faire, va a estar utilizando a Raze. Cuando arranca la ronda número uno, la final del Nouveau Racker de Norte, necesita tener a una campeona, necesita tener a una ganadora, al equipo que va a estar representando en la fase regular de este Game Changers, van a encarar para el lado de A, compañera, despacito, sirvando bajito, no quieren hacer ruido, pero escuchan que alguien se está moviendo, y sí, es el KO, es Marina Chan, que está como el único valor de defensa, junto con Berelita, que la tiene a la izquierda, y acá se viene el tole tole, compañera. Así es, se contó a Tormenta para sacar información, las carcasas de filtré, el boombox para poder abrir los espacios, se contó, se contaba en el refugio de los jugadores, y caía a Beralita en las manos de Zupiré, y son 5 para 4, una ventaja en América para ellos, pero hace 5 para 3 sin las manos de la Frenzy y de Lager, y ahora muy tranquilita Ture Nathor plantando el spike en las rotaciones de la base, encontraban a Lechuga, a Luglia y a Tormenta para sacar más información, pero es un 5 para 2. Ahí, 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 el retail complicado, 2 contra 5, que están ambas, llegando desde Arte, tratando de buscar y reunir información de cada uno de Recomecos, sabe que el biche está escondido en el pit, pero Funky intuye que tiene gente cuando por atrás las varas faquean, las varas faquean, ¡ay! Si no te digo lo que juega Skull realmente, yo creo que tienen la confianza, saben que fueron campeonas incansables cantidad de veces durante todo el año de Inchangers del año pasado, destronaron al resto, tuvieron una supremacía muy muy amplia, así que creo que la verdad sin lugar a dudas vienen a demostrar un montonazo de lo que están hechas, al final del regional terminaron cayendo frente a Firepower, pero durante todo el año fue un enfrentamiento súper renido, a la cabeza con de todo y ahora también con muchas ganas de seguir adelante en este enfrentamiento, de demostrar que vienen otra vez a llevarse a la región del norte y aunque tengan que venir por el lower racket, estoy segura de que van a llegar demasiado lejos porque Skull es un equipo muy fuerte y las contrincantes seguro lo saben, en el comienzo de la ronda sacan información con la tormenta, se adelantan por la rampa y están muy cerca de Main, nada más que para ingresar aparecen las nebulosas de cobertura y las carcasas de pintura, aborando el momento adecuado para poder dar la apertura y el ingreso que mandan con de todo, pero no encontrarán a nadie, la derecha apenas a la limpieza, el tiro de Yankee Classic, excelente, les incorpora contra la ventaja de América para Free, las chicas, ojo con esto, Laird y Ander aprovechando la ventaja material y ya el plantado de las Pais. Va la Pais al suelo, 40 segundos, pone Skull Cracker para que puedan hacer este retake las chicas de Free Action, acción van a necesitar para enfrentarse a las chicas que vinieron con los cuchillos afilados literalmente, o por lo menos podemos hablar de Faye, están ingresando por ambos lados, todos cernidos en rampa, están acobachadas las cuatro muchachas que necesitan defender estos últimos segundos de la Pais antes de que detone, antes de que les dé ese punto glorioso, ese 2 a 0 que anda buscando Skull Cracker, con una diferencia numérica a su favor, pero se va a tomar todo el tiempo del mundo de Free Action para tratar de buscar en cada uno de esos ángulos, acaba de aparecer el pollo, le da información, tira a ver el hit con esa clásica, la distancia no está tomando mucho efecto, se está acabando el tiempo, es buena la conducción, Rage que se queda con Quacky, se terminó señores, detona esa Pais, se va la rayanita por el aire y ahora tenemos el 2 a 0 a favor de Skull Cracker. Así es, rondas con muchas contundencias, Skull por supuesto que igual aprovechando la ventaja material, Free Action tratando de hacer lo posible con las Classics y ya cayendo ante el Spike a lo último para recibir esos créditos, para poder mejorar completamente el armamento y ahora aprovechar esta ronda de bonus para tener la mejoría y por qué no tal vez marcar su primer punto en el score. Se vienen con de todo, veremos si esta es la posibilidad que se les abre a las muchachas, que el día de ayer no corrieron con mucha acerte frente al ramo Awake, 2 a 0 contundente era la ventaja, pero ahora no vienen con Awake, sino que fuertemente del otro lado las espera Skull Cracker. Las espera las chicas de Skull Cracker que tienen la posibilidad de seguir amasando una racha de victoria si es que esta ronda en la que no van a utilizar nada más que lo que vienen arrastrando desde la 1 y la 2, les alcanza para estas bandas, no, banda de peligrosa semana de Free Action, ya quieren romper por el sector del medio, está sacando información, retroceden, dan la vuelta, vuelven hacia el medio y ese retroceso en puntas de pie las va a llevar a rotar al sector de B. Ojo que hay muchas jugadoras preparadas para ingresar y hay una sola defensa, la tiene Lechua Loli en manos de Cypher, una sentinela de categoría para sacar información con su cámara, con sus cables, con el glitch, pero ojo porque la fuerza puede ir en contra de toda esa táctica, el detective Cypher que no va a poder contra tanta agresividad, escucha los disparos, se rompe esa cámara, levanta el humo, pero ya están adentro, 5 jugadoras, 4 en realidad por el Killjoy se queda en rampa, esto va a ser un retake de 5 contra 5 compañera, que promete muchísima acción, cuando Lechua Loli hace el 1 por 1 junto con su peer, retake de 4 contra 4 compañera. ¡Uff! Así es, Mariana Cha con el descuento, le venían justito al pixel a la cabeza, tienen otra más pronta para poder hacer la eliminación, pero Turanator prefiere recargar. Quacky generaba del otro lado la eliminación en contra de Andrés, viene la fragmentación, asomaba demasiado mal Mariana, ahí es un 2 para 2, situación bastante pareja dentro del Cypher B, el ruido insoportable del Spike que hay que difusiar, van a mandarse por túneles y van a subir hasta la torre, podrían encontrar entonces a la jugadora adversaria que estaba demasiado pronta, se corre Turanator, la vienen a perseguir, lo sabe, las espera, cuenta, aguarda, 3-1, le tira la primera que jugaba, balonmano, acertaba y sí, eliminación de parte de Junkie, solamente Rage y la torre está tratando de cubrir la Spike, espera que la destruyen, el tiempo es escaso, empiecen a difusiar, tienen que salir a con todo porque si no te remina con esto. Rage a la primera, Rage le queda solamente una y la eliminación favorable para Skull, un clutch increíble, una ronda de desventaja material, la aprovecharon organizadas, tranquilitas y ahora cantan el 3-0. Le costó, pero llegó al destino, logra conseguir esa ronda, le obliga nuevamente a Free Action a tener que hacer una transición económica y de esta manera pueden conseguir el 4-0 si vuelven a hacer las cosas correctas. No gastaron plata en la ronda anterior, jugaron con lo que tenía, por eso, por más que hayan muerto 4 de 5 jugadores de Skullcracker, vuelven a tener una compra inmediata, compañera. Nos vamos a la ronda número 4, veremos cómo maneja la economía Free Action con estas pistolas, ¿no? Tenemos una frase, una voz y una sheriff por ahí dando vuelta. Así es, se preparan acechadores de Laias para la zona de parque, para sacar un poco de información. Kouaki haciendo lo mismo, adelantando desde Arte, porque escucha que viene el boombook, porque se lo imagina, porque tiene que asegurar que en la atormentar le saca la data, tiene que cobrar caracasas de pintura y sí, porque es Arte, acá no se puede hacer nada, cuidado que la persiguen con las acechadoras rápidamente, se han metido desde el medio hacia el side de A y supine por Conector, y resultando en la vía de Kouaki, es un 5 para 4, la ventaja numérica para el squad, atacante, y sabe el lechuga Loli, que le vienen para Conector DB, cuidado con esto, tiene que recargar, encima con la clase que la mano se le pone complicado, que hay en las manos de Laias, arrasaná con todo, a mucha proximidad, otra jugadora más, pero no les queda nada, el ingreso se pone bastante fácil para ellas, es un 5 para 2. 5 para 2, una desventaja nuevamente para Free Action, pero recordemos, pistolas solamente para las chicas, para poder tener economía suficiente en la siguiente ronda, se va a plantar los pies, queda solamente uno que está cantado en Laias, le termina poniendo la última onda en el pecho, al KO a Marina Chan, 4 a 0 como se esperaba, como lo veíamos venir desde lo económico, ahora retomamos la fuerza compañera, armas de calibre, de alto alcance, para que Free Action pueda tratar de frenar a este Skull Cracker que está desatado. Es una locura lo que están jugando, pero bueno, fíjate que encima las rondas en donde saben que del otro lado son eco, arrasan, y cuando son rondas de compra, despacio explotan con los últimos segundos, tratando de impedir completamente la rotación, que tal vez en Pearl es algo más complicado, hay una diferencia muy amplia entre los A y D y B, y jugar con esto del tiempo suspendido y explotar a lo último es lo que le da la posibilidad de poder desenvolverse con mayor facilidad, porque del otro lado no le van a esperar más de 2 o 3 defensoras, y teniendo la zona de medio, lo que también es importante, podríamos decir que hay 2 en cada side, uno para medio, así que tienen esta posibilidad de que si suspenden el tiempo y desingresan de forma organizada, siempre van a encontrar la ventaja. Skull Cracker juega con una proligidad increíble, con la velocidad cuando hace falta, con la tranquilidad cuando también hace falta, y haciendo las entradas adecuadas. Un minuto queda entonces para este side A, empiezan a piquear el orbe, se acomodan, una jugadora del otro lado que es Lechuga con sus utilidades, ahora sí, paquete explosivo, la primera y la segunda, acaban de ingresar completamente para ellos, ahora para sacar información y desde atrás, adiós Lechuga, le avisan carcasas de pintura para arte, le tiran con de todo, está con la chancleta, va el bumbudo afuera, si quieren tirar a la cabeza, detrás de la laguna se consiguen a la primera, consiguen a la segunda, también triple, y que de su purei es para implantar. Ay, 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 qué fuerte que está, super, está precisa con esas balas, y de esta manera tiene 3K, y le faltan dos para Leys, hablando de buscar el Leys, tanto Marina Chan como Berylita ahora ingresan por arte, pero dieron toda una vuelta larga y adelantaron para sacar información, y hablando de información ya se encuentran cantadas, y Marina Chan podía hacer el intercambio, pero no le alcanza, ahora tiene tres jugadoras por delante, sigue pasando el tiempo, 4K, entonces para Leys, Marina Chan, que estaba esperando a su destino, 5 a 0 el marcador, se pone cuesta arriba este pair para las chicas de Free Action. Y fue la ronda de compras, la ronda de compras de Free Action, una locura lo que juega Skul en el momento de la confianza que se tienen, cómo avasallan sobre el resto, cómo saben, y cómo también esto afecta, al fin de cuentas el mental de Free Action, porque cuando sienten que Skul entra, retroceden, porque se pone complicado, y porque, ¿sabés? Que se te tiran con de todo encima, vimos una implementación de utilidades hermosa, y su Pire, como siempre, haciendo las aberturas de los sites de una forma increíble, si no es con las carcasas de pintura, saltando a paquete explosivo, pero ahuyenta a todo defensor que se encuentre dentro del site. La verdad que sí, están utilizando muy bien los recursos, se toman su tiempo para jugar con la mente de las chicas de Free Action, que si bien recién hicieron algo acertado, que fue adelantar por lo que es principal de B hacia rampa, y tratar de sacar información, y dicen, bueno, si no están acá, deben estar en A, no fue suficiente para detener esa agresividad, ese trueno rodante, y la precisión que está manejando en este momento la única duelista que tiene Pearl del lado de la chica de Skulcracker, que es obviamente igual a las de Free Action, que es Raze. Supiré, tiene una buena precisión, por eso anda por lo más alto de la tabla, top frayando, y a la que ve, le da una bala de regalo. Directa a la cabeza, controlada, precisa, limpia, sublime, lo de Skulcracker hasta el momento, veremos si pueden seguir manteniéndolo. De momento, la ronda de transición para las chicas de Free Action podría poner tranquilamente la mitad de las rondas a su favor, podría tener el 6 a 0. Sí, sí, se pone heavy encima, ahora tienen las compras, otra vez, otra ronda que saben que pueden desembolarse con mucha agresividad, y lo tienen cantando, mirá con todo. ¡Ay, no te lo puedo creer! Supiré con la eliminación en última, en el primer ala, y poné la doble consecutiva, Andrés también la canta para seguir. Así que solamente una jugada en cuestión de segundos, pero solamente queda una. Una cosa abismal, no duró ni 5 segundos. Aquí Archie, decía Supiré, cuando detonaba a Fede, que aparecía por arte, a Quacky, y rápidamente derritieron a todas las chicas de Free Action. Ok, Marina Chan en este momento puede aferrarse a esta sheriff y tratar de sacar a quien sea una cabeza, un poco de economía mejorada, y si consigo un arma en el suelo, es un bonus track, no es un plus. Los 40 segundos van a quedar antes de que esta spike detone y saca por los aires todos los sectores de B, pero Marina Chan, despacito, sin tratar de hacer mucho ruido, tiriando cada uno de los ángulos. ¿Quiere sorprender a alguna de las chicas de Skullcracker? Que te digo, es una odisea, ¿eh? Sorprender a estas chicas que se sienten tan confiadas en este momento de la partida, arrancando, faqueando, mirá lo que hacen. Asomate nomás. El tótem, que no es tótem, porque acá no se pueden subir una arriba al otro, pero estaban las tres juntitas esperando el intercambio. Funciona 6 a 0, compañera, y volvemos a las Vandals. No, a las Vandals no. Muy fuerte. Tenemos un operator con Lechua Lodi. Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Espero que también igual le den un poco más de apoyo. Me parece que se arrepintió. Se arrepintió Lechua. No, 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 no. Me escuchó, me escuchó. No, gracias, me hiciste acordar. Sí, sí, sí. Me hiciste acordar que esta no era. Aparte está con Skull, liviano. Yo creo que también saben que es difícil, ¿no? Igual porque explotan tan rápido que le arrasan el tiro de operator y ya está, sos pollo, mejor dicho, ¿no? Es como que por lo menos con la banda a la corta distancia te defendés y en el rafagazo por ahí haces un mejor desempeño, ¿no? Ojo con Skull, que ya tiene una economía pero totalmente abismal, súper fuerte. La verdad que están con una comodidad increíble y creo que confianza es la palabra clave para este match, para este desafío, para que este explosivo se tira con todo cuidado. El bumbú trata de sacar información, todavía no encuentra nada. Se van a venir también las carcasas de pintura limpian cada ángulo. Un ingreso que se viene por la zona de conector hacia el side de B y por supuesto que se viene al anochecer para poder capturar y sacar información de que las adversarias tienen las echado de la pina a otro bumbú del otro lado. Se asoma con todo, ver ahorita la eliminación muy bien para las chicas de Free Action o podría ponerse un poco más la paridad. Ah, caía la noche pero no era suficiente para ingresar al side. Fue artificial desde el sector del medio para cruzar puertas jugando, ojo, por el agua. Aparece María Chá con una bomba increíble. Le decía que no, que se acabó, pero ahora queda solamente una y esta podría llegar a ser la primera ronda por la chica de Free Action. El norte empieza a arder, parece que estamos en Monterrey y ahora le pone una verelita. La sienta y le dice, esto no se terminó. La dueña del cuchillo sangrentado de la ronda número uno empieza a asomar por cada húmulo, por cada esquina. Acaba de ver a primera, se canta, levanta el arma y cambia. Tiene que retroceder con 25 segundos, ya no hay tiempo para poder plantar. Pero todavía tiene la espalda y se la juega. ¡Sí, señor! ¡Se la juega nomás! No le importa si bien tiene escondido. La apuesta le sale bien. Los números están a su favor. Se va a ralentizar, pero todavía tiene el mano a mano acá que si se lo llega a ganar se puede cambiar bastante, pero no. Y le pone una. La primera ronda para Free Action llega tarde, pero segura. Era la pausa, ¿viste? La pausa para poder pensar y decir, se vienen las compras. Ahora hay que cambiar. Algo están repitiendo y tenemos que interceptarlas de alguna manera y que ponen un prono a estas muchachas y que empiecen a jugar más lento, que empiecen a darse cuenta de que las rivales también pueden ser duras. Excelente definición de Free Action. Lamentablemente, la economía de ellas tampoco es muy fuerte, pero van tampoco generando un colchón económico. Claro, claramente no es igual al de las adversarias, pero de a poco van interceptando esta situación y podrían otra vez encontrar la posibilidad. Primera ronda que se le escapa a Skull y ya pone el timeout. Sí, la verdad que hay que destacarle, reconocerle y darle un mérito al aire, que cuando vio que se encontraba en torre una jugadora, automáticamente dio la vuelta, corrió y se metió dentro del site y plantó una. No le importó si estaban atrás del site, no le importó si estaban en secreto, no le importó si había alguien escondido por el lado de arte, simplemente fue y se la jugó y plantó. Y fíjate el desastre que cohesionó estando ella sola como última jugadora vía Skullcracker que había lanzado su definitiva al principio de la ronda para intentar ingresar al sector DB y con todo lo que hizo ya tiene la mitad de los puntos. Uno por su muerte, otro justamente por plantar la spike y los otros dos de eliminaciones. Una locura lo que hizo Live y ahora sí Skullcracker dice ok, hay algo que no está funcionando porque veníamos ganando 6 a 0 lo cual es muy optimista y perdimos una ronda. Ahí aparece el coach para tratar de darle una vuelta de tuerca a lo que falta para seguir amasando rondas en este ataque. Me parece que se viene picante ahora. Esto me interesa. Una otra ronda de compras fuertes. Acá está la chance otra vez para Free Action para seguir adelante y encima tienen las 5 ultimates. Acá va a explotar completamente y me encanta Pearl. Mirá que hay gente que no le gusta Pearl pero tiene unos espacios para explotar que son inesperados. Me fascina, me encanta lo que hicieron con este mapa. Y es verdad que hay gente que no le gusta. Sí, porque es mapa nuevo también creo yo, ¿no? Igual, siendo sincero Lotus no me termina de gustar tampoco. ¿No? Y Lotus todavía no. Es como que me marean mucho. No sé ni dónde estoy parada. Por ahora no puedo hacer una sola kill en Lotus. Bueno, arranca entonces el ataque. Señores, cruzando las puertas del medio quieren hacer escándalo. Yuki que está sola contra el mundo que trata de llevarse la primera y no pedido por un otro. Le acaba de aplastar la cabeza el Lopper Ganger que cae en el suelo y ahora los últimos dos baluartes que se encuentran por el lado principal esperando a ver si se meten o no pero vuelve sobre sus pasos el Cool Cracker juega con la mente de las chicas de Free Action y ahora compañeras van directo y derecho al sector donde todavía hay defensa pero veremos si puede ser efectiva contra estas jugadoras que andan muy agresivas. Me encanta. Arrancó con todo el nuevo Cool y dijo así tenía que ser pero por fortuna no se lleva más que una sola eliminación. Todavía podría estar pareja la ronda. Un silencio abismal caminando, caminando aparece la división cósmica y sigue. El paquete explosivo junto con las golas cibernéticas tienen que pasar por atrás y sigue el cable trampa que la ciga de las suyas también queda en 41.39 en el fondo del site encontraba el chucololo y la eliminación es un 4 para 3 pero la Ayer aparece de nuevo muy bien es un 4 para 2 una ventaja numérica por el doble y destrozan el borde de alarma le van a comer por las espaldas rápidamente y sí por el club se acaban de meter van a ir hacia rampa tienen escondida a Turinator creo que le acaban de visualizar o por lo menos la tienen cantada acaban de subir con el punto cero pero Turinator recibía la primera les queda solamente una jugadora en pie de lejos le están shuteando a través de la nebulosa tiene que esconderse Marina Chan 650 pesos luego bolsillo una banda el hermano y mejor diría que la guardemos para después se quiere asomar a ver si consigue alguna eliminación no sé que también le va a pasar pero acaban de saber que está demasiado pronta de todas maneras nadie la quiere la buscar prefieren quedarse como están y la dicen nos vemos en la ronda que viene porque la séptima es nuestra 7 y 1 compañero el marcador entonces volvimos a ese número tan preciado que lo vemos en otro juego exactamente y ahora Marina Chan aferrándose a esa banda lo único que le quedó al equipo de Free Action luego de ese rodeo porque fijate vos cruzaron la puerta del medio lograron conseguir la baja podrían haber ido derechito al sector de A y sin embargo vuelven juegan un poquito con la psicología de las chicas y terminan rompiendo impactando en el sector de B de manera contundente 7 a 1 vamos a ir a la ronda número 9 teníamos las 5 definitivas ahora perdimos las de Cuaki perdimos el anochecer pero sigue siendo muy buena la defensa para tratar de por lo menos sacar las últimas 4 creo que el mejor resultado que pueden tener ahora es un optimista 8-4 bien la verdad que sí estaría interesante que se ponga mucho más parejo si creo que Flexion tiene la chance tiene que despertarse y tiene que volver a tener la confianza porque sabe que no son totalmente invesibles aunque las compras sean un poco irregulares es lo que hay el cable de trampa que trata de definir la fecha ahora pero en cuestión de segundos acaba de ingresar Skull y acaba de hacer suyo el Zay la eliminación de Superé para el comienzo ahora sí hay que plantar la Spike acaba de pasar ese chavera nuevo y largo las granadas muy bien posicionadas para evitar el ingreso una comodidad muy fuerte solamente una eliminación sufrida para las chicas de Free Action y queda un poco al incertidumbre que es lo que podemos hacer a Yuki quiera asomarse desde la base dispensora y así la encuentran como les encanta estar una al lado de la otra empieza a romper por este costado a Rage que le ganaba a Quacky están poniéndole el freno a las chicas que quieren hacer esta Rage activada Marina echar la definitiva para resultar anular a la chica si estaba en el ángulo preciso le acaban de deletear una y una 8-1 el marcador se pone cada vez más difícil pero claro recordemos arriba a la izquierda lo dice este pick es de Skullcracker es lógico que dominen es lógico que lo entiendan pero están sacando mucha ventaja compañera demasiado muy afilada muy afilada vinieron con todo aparte también bueno no el mental de saber esta hay que asegurarla como sea y después la que viene vemos no pero ganar este pick es la cuestión fundamental para poder seguir adelante como siempre con la cabeza en alto porque que te quiten tu pick es lo peor que puede haber Skull igual se nota que no tiene ningún tipo de problema aunque la primera ronda se lo toma con mucho cuidado de todas maneras la primera ronda en la que aparece Free Action ahora con la comodidad el lechuga que ya sabe de la apertura se viene con todo su cala de trampa está ahí por lo menos esta ley logra frenar esa acechadora aparecen las juelas cibernéticas un ingreso super agresivo el doble paquete explosivo como siempre de costumbre supiera que era la eliminación pero cae la mano de Berlita Berlita las carcasas de pintura arte rupestre en los A y D y ahora tenemos todo acá parado veremos si pueden plantar la Spy porque se pone complicado Rachel la eliminación contra la lechuga y ahora sí finalmente 3, 2, 1 Spy plantado se complicó un retake de 4 contra 2 va a tener que Turanator empezar a hacer uso de esa banda el que tiene para detener a las chicas de Free Action en esta retake va a utilizar su definitiva empiezan a contar los segundos la carcasa de pintura que la saca de ese costado y aprovecha para quedarse la Turanator que saca entrada por la parte de atrás la Killing va a restar entre varios se queda con la primera se queda con la tercera se encuentra en ese perfecto y el bait es muy bueno empieza a caminar empieza a dar la vuelta confía que no está ahí en 10 puntos de vida sale por el humo y le ponen una mano en la cabeza de este clutch tremendo que acaba de hacer si, si encima mirá que esta ronda aunque Skull entró y todo le costó un poco más y eso me empieza a gustar porque se nota que paulatinamente Free Action podría empezar a mejorar ronda tras ronda podría empezar a encontrar que puede hacer eliminaciones contra Skull que no son completamente imbéciles aunque parezca que es una pared que viene arrasando con todo cuando entra al side consigue por lo menos esas primeras heels y a lo último lo deja demasiado tocar a Sture Knight quien tiene que hacerse toda la ronda para sí pero de todas maneras quedó muy poca vida y esto podría haber sido también ronda de Free Action la verdad que sí una lástima que se haya perdido la oportunidad 4 contra 2 dan los números perfectamente pero nadie se espera que Turanator esté afiladísima que empiece a hacer un spray controlado para llevarse a los 3 en fila que hermoso que buena jugada un guiño ahí para la jugadora cuando el 10 a 1 podría llegar a caer porque la ronda de transición de la chica de Free Action la se está condenando desde lo económico y su faer que se llevó a las 2 pero lista está sola esperando el momento va a asomar con esa Spectre tratando de llevarse alguna de las chicas la playean tiene que retroceder se esconde van a ingresar en el sector de A controladísimo absolutamente todo el único que le tiene que faltar es la chica que tiene la spike en la espalda que quiere la tercera se la saca Light con esa última bala Turanator ejecuta Benelita y compañera por más que Quacky acabe de haberle explotado a la cabeza de la chica de Clutch me parece que se termina esta ronda y si saca uno más 10 a 1 para Skull Cracker nos vamos a la última Thais ya a ser 10 a 12 muy optimista ¿no? que cambio de lado la verdad que no me gustaría hacer ellas un cambio de lado difícil la verdad que no me gustaría hacer Free Action en este momento por lo menos no con esos números tan difíciles de remontar pero bueno tal vez un lado que puedan aprovechar mucho más veremos de qué manera porque también es cool llevarse un cambio de lado con esta superioridad sin lugar a dudas se va a desenvolver con la mayor comodidad posible también va a empezar a tratar de buscar cerrar la partida con desesperación de alguna manera ¿no? entonces va a decir listo adelantamos las comemos yo creo que el cambio de lado va a ser brujo también por las chicas de Free Action de todas maneras muchachas a seguir adelante que esto recién arranca es una serie el mejor de tres hay mucho para dar y también el mapa que es el de ustedes el que se viene nuevo y las hace chavales para sacar información en las calcasas de Vitorio y por supuesto el tumba vivas el tumba vivas y no se encontraba con ninguna viva Spike está siendo plantada viene a acercarse pero no se ve nada por las nebulosas las echadoras ya gastadas a dos hombros con todo pero alita la alineación pero cae las manos de su pide de su clon y sigue el robo neuronal de Lechuga Loli que canta la posición a por uno a por dos de nuevo y ahora de todas maneras tienen que salir a buscarla saben que están un poco más lejos saben que la Spike quedó completamente a la deriva es cuestión de cubrirse entre ellas y de tratar de discusar situación de cuatro contra cuatro se tiene que venir el retake la Spike que sigue contando los segundos el tiempo no espera por nadie mucho menos en este pair se viene el treno rodante la están tratando de sacar la interrumpió justo antes de que llegue hasta la mitad muy bien el trabajo de Kulk Laker para defender esta fight queda muy pocos segundos se la tiene jugada el toco empiezan a aparecer las paredes y el pollo que está avisando que se viene uno por uno la caída de la checa de la pre-action nada que hacer 11 a 1 el marcador contundente casi flawless te diría Thais que feo que se ve este cambio de lado que difícil lo que tiene que hacer el equipo para dar vuelta a este resultado muy heavy muy heavy también porque a la primera ronda tenés que jugar con el punto de mapa encima es un panorama bien difícil esperemos que Free Action también encuentre la confianza para ingresar a un side porque sabes que de otro lado te están esperando a estas chicas que le guían dos rondas para cerrar la partida así nomás es complejo pero no imposible hemos visto cosas completamente increíbles creo que en las partidas que vimos estos días pasó bastante por lo menos el día de ayer tuvimos algo similar en lo cual en situaciones de match points se empezaba a remontar se empezaba a achicar el score pero bueno acá está medio complicado veremos un school que no baja los brazos para nada que a pesar de todas las dificultades en las rondas que parecen complicadísimas encuentra con la última jugadora baja de HP cerrar el marcador para seguir ronda de pistolas aparece la igualdad para las dos escuadras y la oportunidad haciéndose de nuevo para Free Action para que ahora que no hay materialidad buena del otro lado también pueda hacer de la suya se escucha el piqueo del orden y me parece que podrían tener las cantas sí y arte parece el objetivo están tratando de romper por este sector aparece por ahí André se termina quedando un cuacke y Juanke que se pone loca pero estaba totalmente blanca también se terminó llegando a 3 muy bueno loca sea pero nadie le dice que no ejecutada por esa goce ahora queda situación de 3 contra 3 el line que se lleva a las últimas 2 jugadoras que eran defensa y este site y ahora tienen que hacer un retén de 3 contra 2 compañero Jetta con lo que se viene así es la ventaja material y ahora de todas maneras es numérica también porque se quiere la cabeza conseguir una eliminación superior buenísima quiere conseguir la segunda line en la triple que en la sierra Skula con todo de Fuse tranquilita y le dice Map Point pero no escuchó que corrían desde arte porque lo agarraron como con los pantalones bajos como desprevenida es que no tuvo no tuvo tiempo ni de analizar lo que estaba pasando sí 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 no estuvo dificilísimo la verdad que sabíamos que Skula iba a iniciar con agresividad porque cuando saben que están tan cerca de cerrar la partida ya es como que no le importa nada listo corremos con eso de tener la confianza y de que no se la esperen claro me llamó la atención estaba con la tal vez estaba agarrado la patita no escuchaba o sí no 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 creo que estaba estaba libre pero me llamó la atención que si bien estaba mirando para flores que era un lugar por donde podían llegar a salir entraron corriendo no entraron caminando entonces me llamó la atención que no llegó ni ni siquiera a hacer el movimiento del giro antes de que te maten bueno Map Point como dijiste compañera ronda número 14 el borracho nos vamos a meter de lleno por este parte del medio puede ser me parece que sí Free Action tiene ganas de romper por este sector patita que las puede llegar a pintar de colores muy bellos y está aferrándose a esa espectre que hace de juego con mis auriculares compañera mirá vos Lechuga Loli que por arte está lurkeando y esperando el momento de llevarse a una baja veremos si puede llegar a reaccionar retrocede Writing Time pero de todas maneras sigue el preguimaje de la chica de Free Action en búsqueda de por donde se ingresa el site se sigue por la zona de parque buscando por supuesto también trata de sacar información pero no puede suspiriré del otro lado la casa de pintura para abrir a por medio pero tira con todo dispara, cae en las manos de Vera Ley también con todo Free Action es el 5 para 4 la última oportunidad de seguir adelante con todo cae en las manos de Ley rápidamente se baila para hacer la del consecutivo y ahora queda solamente un 4 para atrás la ventaja en América todavía a favor de CoolRage con la del consecutivo solamente queda una Junkle viene a buscarla con todo y la cierra Andrés la cierra Andrés con Stinger en el mano 13 a 1 el marcador cierra la partida de repente mi predicción se ve obliterada y eclipsada por este 13 a 1 porque habíamos puesto 2 a 1 si no me equivoco compañera pero si esto sigue a este ritmo me parece que nos va a estar faltando un mapa para poner los sabores del marcador felicitaciones a CoolCracker que se lleva el primer mapa recordemos fue su pick recordemos que era Perl y de una manera que bueno ya te digo es para olvidarse y tratar de refrescar la mente para el siguiente mapa porque si te quedas con lo que pasó en Perl tenés que desinstalar es durísima la derrota después de la pausa igual Free Action había entrado con una mentalidad completamente diferente así que creo que esta pausa también le va a salir para decir bueno también venimos a nuestro mapa que es otra cosa que también les puede ayudar a recorrer la confianza que necesitan y decir bueno acá se hizo solamente una ronda en el desempeño en ronda a ronda tal vez encontrábamos un poco más las eliminaciones en este mapa que es completamente nuestro en Heber y está en la posibilidad de jugarlo de la mejor manera posible pero el problema Craffer es que va a arrancar Skull del lado más cómodo exactamente y si saca una buena cantidad de rondas creo que Skull ya demostró que puede llegar a cerrarlo de un lado o del otro veremos entonces la verdad que no me gustaría tampoco estar en el papel de nuestros analistas porque un 3 a 1 es difícil de analizar pero de todas maneras Crono, Cantor, Boax nos vamos para allá Muchísimas gracias Craffer muchas gracias hasta ahí bienvenidos porque después de este cambio de bloque de este cambio de región nos tenemos a ellos y despedimos a las chicas wow que partida como analizamos esto no sin caer en lo clásico en lo que es un gap de habilidades o de capas de conocimiento sobre el mapa un PER que se notaba que las chicas de Skullcracker lo tenían completo y absolutamente estudiadísimo pero incluso en las situaciones de choque no de intercambio el Firepower era mucho mayor cómo lo vivieron cómo lo sintieron y demás dos cosas espera se le olvidó que existía medio en este mapa o sea una de las cosas más importantes de PER es medio porque tiene tienes el control de los dos sites o sea siempre estaban yendo a un site a un site a un site todas juntas todas juntas porque hace eso si el control de medio es uno de los más importantes y Skullcracker lo sabe o sea fíjense acá que Skullcracker lo que hacía constantemente era medio la defensa medio en el ataque ganaba espacio desde ahí dejaba un lurker las chicas querían dejar sacar del stack en este caso a lo que es el quello porque sacas del stack al quello si deberías sacar del stack al cypher entonces como que esas son las preguntas que me hago de parte de FA que siento que si perjudicaron mucho en la partida y se vio y como tú dices crono me subo una diferencia de firepower las chicas de Skullcracker al menos en este mapa pegaron mucho más acertaron todas las balas sentí súper confundidas a las chicas de FA no me gusta hablar a mí de mental porque no podemos saber cómo están las jugadoras eso lo tenemos que saber en la entrevista más adelante que abajo si ganan o no pero si quiero centrarme en que si se veían confundidas como muy desordenadas en el mapa pero para mí esto fue que se les olvidó el medio o sea no tenían control de medio y Skullcracker tenía el control y es un mapa que la verdad es una muy buena lectura por parte de Skullcracker no tú hablas del control de medio y si nos vamos a la ronda 6 donde ya llevaban 6 rondas saliendo también por supuesto las chicas de Skullcracker vemos a una supine que está completamente en fuego la race que empezó a pegar desde muy temprano la partida y que esto le sacaba demasiada ventaja en esa ronda 6 es una ronda eco que tiene que plantear la escuadra de free action y que ellas sabían muy bien vale por lo general en las rondas eco vamos a tratar de tomar el control de midi y desde allí tratar de quitar algunas armas en defensa eso lo entiende muy bien la escuadra de Skullcracker y la lectura es clara por parte de ellas diciendo vale aquí vamos a lanzar el tumbadivas aquí vamos a sacar recursos no nos importa gastar habilidades definitivas si el rival tiene eco pero vamos a sacar la ronda adelante y a mí me parece que la lectura es bastante adecuada por parte de Skullcracker que bueno sí como tú lo dices no podemos hablar mucho del mental de todo el rollo a mí sí me gustaría apostarle hacia ese lado porque sí se ve un free action que como que duda mucho como que no está claro en lo que quieren hacer en cada una de las rondas se pierde por momentos también dentro del mapa y esto no es casualidad lo que estamos viendo por parte de Skullcracker lo decía Craffer y es algo obvio si lo ponemos sobre el papel y es que es la selección por parte de la escuadra de Skull pero a la final si nos devolvemos un poco lo que veíamos de Skull en contra de la escuadra de Polar Squad la selección de mapa será igual el Pearl lo ganaban 13-2 en su momento con la misma composición que mostraban acá y después se iba a un Haven que lo ganaban 13-3 yo sé son equipos diferentes son días completamente distintos pero como arranca este Skullcracker esta serie ganando este mapa con un 13-1 que no es cualquier cosa la serie se pone muy complicada para un free action que ahora tendrá que jugar en su selección sí pero con un Skullcracker que va a salir con un extra de confianza con aire en la camiseta y eso le puede venir a un equipo que tiene ese firepower que nos acaban de demostrar totalmente hablando un poco de las composiciones creo que me retraigo un poco lo que veíamos en el sur y lo que estábamos hablando al cerrar digamos la jornada del sur el hecho de las micro de jugar con una Fade que hablábamos sobre Fade ¿recuerdan? el hecho de que Fade es muy playmaker ¿no? y cómo te habilita a una Raze y si encima le sumas una Astra con la cual también podés hacer muchas más micros creo que en un mapa como Pearl donde tenés tantos pasillos y tantos recovecos salen a brillar ¿sintieron eso en esta partida por parte de Skullcracker? lo que pasa es que siento que estaban perdidas entonces no puedo hablar acerca específicamente a los iniciadores porque el resultado fue muy abrupto entonces estamos hablando de un 13-1 entonces en ese aspecto como que no podemos hablar tanto del rol de iniciador es lo que comentaba un poco el Kayo es uno de los iniciadores en este mapa se ocupa mucho el Kello pero el Kello no estaba en el stack entonces ¿por qué no pones el Kello en el stack? entiendo que a veces saques al Kello para tirar la zona cero y buscar información del site donde se encuentren ¿no? porque espotea y te dice por donde están ¿no? y te deniega la utilidad pero jugar constantemente sin el Kello que te tira la pop flash que te deshabilita que te tira hacia atrás no me parece acertado o sea creo que no puedo dar un análisis en ese aspecto porque no lo pude ver tanto en acción quizás como lo vimos en las jornadas anterior de hecho me da quedo con una sensación como que me da un poco de rayo de decirlo porque ayer de verdad jugaron muy bien las chicas de FA y es como que hoy vi otro FA quizás los nervios por la final no lo sé o los nervios de poder quedar fuera también entonces creo que sería bueno que este mapa ojalá les vaya bien para irnos down no me gustaría que se fueran así al menos de Game Changers si es cierto correspondiendo a ver un poco la pregunta del tema de los iniciadores y me quedo también con eso es muy difícil tratar de analizar el desempeño de dos iniciadores o de tratar de comparar por lo menos en cuanto al tema de composición cuando realmente no pudimos ver mucho porque todo fue firepower realmente todo fue pegue, pegue, pegue de frente pegue, pegue, pegue de frente sé que FA puede armarse y pues creo que si FA pues bueno vamos a ver si entonces selecciones se quedan ahí más tranquilas creo que tenemos MVP totalmente tenemos el MVP en pantalla en estos mismos segundos a ver si Prado me lo pone y ahora lo estamos viendo que es ni más ni menos que Laed la iniciadora justamente de esa fail que estábamos jugando por parte del equipo de Skull Cracker Quarks que ha tenido muy buen desempeño y bueno obviamente no es lo que ustedes decían el firepower que brilla en su máxima expresión dentro de lo que es esta partida esta primera partida en la cual todavía estamos esperando un poquito más de lo que es la escuadra de Free Action pasando un poco y cambiando un poco lo que es la página nos vamos a ir a un Haven ahora un Haven ¿cómo sienten justamente ustedes así pequeño muy pequeño que podría llegar a ser esta siguiente partida? espero que se recupere digamos la escuadra FA pero para mí es un 2 a 0 para mí es un 2 a 0 también yo creo que si Skull Cracker sale a buscarlo y sale a pegar como se va a pegar en este mapa que acabamos de ver podría ser un 2 a 0 vamos a ver si Free Action logra despertar Tiene la confianza las chicas así que vamos entonces con Graffer y con Tice para que nos cuenten qué sucede en esta segunda partida del día de hoy muchísimas gracias chicos la verdad que sí creo que fue una partida bastante difícil para Free Action pero como bien lo dice Wax también con entusiasmo de que esto sea diferente aunque parezca que pinta para un 2 a 0 con ganas de que las chicas demuestren mucho más el potencial que tienen para este Game Changer ¿qué te parece Graffer? el cambio tiene que ser un click en la mente no dejar pasar el mapa de recién y decir ok vamos a nuestro pick vamos a tener nuestra oportunidad de brillar vamos a tener nuestra oportunidad de aplastar justamente a las Skullcracker pero todavía vamos a tener que esperar para entrar al mapa y les vamos a recordar quizás al que recién acaba de llegar a la transmisión cómo están formados estos equipos Free Action justamente tiene a Cortex a Lechua Loli a Yankee a Quacky a Verelita y Marina Chan es la suplente con el coach a la derecha que es Eric Da vamos a pasar a ver entonces cómo forma Skullcracker compañera así es Cortex que preguntaba en el chat ahora acaba de pasar a jugar en este mapa y Marichan va a estar en el banco como bien lo mencionó mi compañero para Skull va a estar Ture Naito Rage Andris Lager y Zupire Nico G entonces en el banco y Sawi Wolflos coach exactamente bueno Haven entonces por ahora hasta que roten los mapas tanto Vine como Breeze va a ser el único mapa de 3-Sight y vuelve a aparecer en esta serie como en tantas de las otras como una selección predilecta para Sur y para Norte en este momento Free Action va a estar jugándose acá la vida porque si no gana no podemos llegar a Breeze y si no llegamos a Breeze no hay chances de ganar no hay chances de pasar a la fase regular va a defender Free Action así que un ataque como el que vimos de Skullcracker pero en un mapa de 3-Sight y se puede descontrolar compañera se puede descontrolar muchísimo si, si, si la verdad que es un mapa que bueno sabemos que desfavorece a la defensa por estas condiciones que tienen que también estar cubriendo los 3-Sight y además la zona de ventanas dobles puertas es como una división que te hace una jugadora en C una ventana hace uno en medio y dos en A es como medio complicado y en la selección veremos entonces por ahora un tanto similar un cambio en lo que son los Sentinelas un cambio también en iniciadores porque tenemos composición K-O-Fight del otro lado Bridge Fight ambas tal vez oportunas por lo menos son composiciones doble iniciador creo que se viene con de todo es un mapa super clásico y acá un poco más la dificultad tal vez para Free Action más allá de que este mapa sea su favorito es un mapa super clásico y un equipo con experiencia como Skull Cracker no creo que desprevenidas agarren un mapa como este no yo tampoco lo creo pero hay que una cosa es el análisis otra cosa es la ejecución si bien Skull Cracker ya mostró características muy muy fuertes en el ataque veremos Free Action se siente cómodo las chicas están un poco más cómodas dentro de lo que es este mapa porque es su selección es donde eligen que sea quizás su punto fuerte y el 1 a 1 para poder llevarnos a ese Breeze Breeze que le estamos empezando a saludar desde lejos nos subimos al barco del competitivo y ellos se quedan ahí en la costa chau chau adiós y viene Lotus el otro mapa de 3 Sight nos vamos a meter faltan 5 segundos para que arranque la partida Free Action para la defensa y el ataque es de Skull Cracker Quartz vemos hacia donde se dirigen cuando rápidamente aparece una flecha que es bastante molesta saca muchísima información de que las chicas estaban haciendo previa para ingresar a A y ahora nos vamos para el medio Supire que supo hacer estragos con esta race pero en Pearl va a caminar despacito hacia las puertas del medio va a equilibrar cada uno de los ángulos va a tirar también el Robot Boom y va a empezar a correr se mete lleno dentro del Sight una Flash en el Yuvaloli que se encuentra bastante baja de vida ya en el inicio de esta ronda todo colapsado en el sector de vida y van a tomarse todo el tiempo del mundo para poder plantar esa Spike y ahora le van a dejar los últimos 40 segundos a las chicas cuando Supire con esa lata de pintura acaba de quedarse con Lechuga Loli van a quedar 4 para el Ritei y ojo que Rage tiene una buena expulsión para contraestilo llevarse a una pero porque le dice que no le parte la cabeza se viene el Ritei desde el sector del medio compañera atenta para este 4 contra 4 así es para evitar la situación pero con la Spike planteada las cosas no demasiado empieza a pinchar entonces corta el Spike sin embargo deja de escucharla saben que la ha soltado tiene que tirarse en la cabeza la lemurosa en el medio Andrés con la eliminación Laias que también es un 4 para 12 no ventaja nombre y Capel Loli viene a buscar a las últimas jugadoras la viene a la primera de la escuda y a la última para Andrés también se reparten las eliminaciones victoria de Skullcracker la primera ronda para ellas en el score y una agresividad totalmente característica aprovechando el lado más favorable de la última Es lo que pasa cuando de un site a otro el camino es muy corto estás pegadita a la entrada de A te sacaron información ¿qué hacemos? corramos para ver bueno corramos para ver entonces Skullcracker que se manda un trotecito deja la Spike en el suelo y de esta manera se prepara para amasar las primeras tres rondas de victoria o por lo menos las primeras dos porque ya vemos que la economía de FreeAction es eco total ni siquiera están sacando ninguna pistola para hacer una defensa más férrea classic para todas y a esperar que es lo que propone Skullcracker que tiene pinta de que va a jugar un poquito más despacio esta ronda y si hay que calmarse un poquito porque tal vez la incertidumbre porque a veces últimamente se está implementando esto de la sorpresa de forzar en la segunda ronda FreeAction igual no lo implementó antes tampoco lo implementó ahora pero ante la incertidumbre por lo menos el tiro de classic es lo que le va a delatar si realmente se hicieron compras medias o no y como siempre también aprovechando de la manera más inteligente posible el lado atacante con tranquilidad con incertidumbre para las adversarias que no sepan hacia dónde nos dirigimos que no sepan lo que vamos a hacer que se mantengan donde están porque las rotaciones son tardías en Headband entonces hay que aprovechar esta posibilidad en la zona de corte estaba Cortex solamente ella acá que piensa que la van a venir de frente tal vez tenga la suerte de que así sea pero por atrás ingresaron todas ay 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 se complicó nomás adentro del site abajo la spike 40 segundos damos vuelta al reloj de arena empezamos a controlar despacito cada uno de estos sectores estaban haciendo un pseudo stack las chicas de FreeAction por el sector de Garage no terminan teniendo ningún resultado porque no van por ahí y ahora se meten tres por abajo hay una por arriba por el lado de Haven tratando de sacar información supere que ya se queda con la primera quedan solamente las de abajo la convocion es perfecta no puede moverse de manera correcta y llegaba a la carcasa de esculturas para sacarla por ahí están escondidas cada una de ellas es nadie que les está comiendo la espalda ahí es a la una a las dos y a las tres a la cabeza se queda con la primera tira otra vez le es segundo pero no encuentra absolutamente a nadie saca información con la acechadora le rompe la cabeza también a ver elita y rey ya encargada de poner la última bala y conseguir este 2 a 0 en el marcador compañera sufren una sola eliminación la de su piré y casi una ronda impecable y parezcule muy bien tranquilitas plantaron esperaron comieron las espalas todas las cosas que FreeAction tal vez no se le esperaba y acá la repetición de lo que fue esa ronda y que participación muy buena que tuvo la sheriff de Lager algo que nadie se imaginaba por supuesto el cierre que da la verdad que algo de coctel para Skull pero ahora podrán temprar las cosas porque ahora se vienen las compras de FreeAction si tiene que venir la compra pesada tienen que aparecer esos rifles de asaltos que hagan un poquito más parejo esto cuando vemos que Brelita tiene una marcha al corte ya se queda con Rage la primera baja de esta ronda número 3 es de Skullcracker eso significa que pierden potencia de ataque pierden intensidad para ingresar a estos ay corte que se queda también con Lager atacan la lata que le quiere sacar otra suponere que la ve de un costado y le parte la cabeza André con espectre retroceden si se van a hacer trapos y escuchan el drone que saca información entonces por B no es un buen lado por ingresar veremos para dónde es que se reposicionan pero situación de 3 contra 4 compañera así es la ventaja la ventaja numérica a favor de Free Action que tiene que aprovechar la lentitud y tranquilidad para Skull que sabe que también tiene que esperar y aguardar y ahora no está la chance de ser agresivas por lo menos hasta el ingreso no les hay nadie en A completamente vacío solamente Lechuga que podría esperar una rotación pronta está Brelita también ahora sí tratando de reafirmar porque dice chequín quedó en A no quedó en A uff que garrón y acá no hay nadie tampoco en B no hay nadie en C por lo que parece alguien tiene que venir la marcha en las manos de Brelita buena mira para implementar y despacito sin hacer ruido supiré se asoma supiré ay le robó justita la cama de peinar pero ingresaron ya plantaron nebulosas para Heaven el hundo para asegurarse la base defensora y ahora con les voy plantada mucha más comodidad se está terminando esta ronda en estos últimos 40 segundos Brelita tenía la posibilidad dorada de poner un 2 contra 4 y se canta en la posición se acaba ese humo y desde arriba va a tratar de hacer estragos se asoma despacito de cortito lo busca está por tirar la conmoción reacciona justamente a tiempo porque está totalmente conmocionada y desde adentro nos están esperando con días haciendo cruzados muy interesante tiran uno hacia arriba agarramos los para super y empieza a tirar con la banda y aparece también esa bulto maldecida y de 2 en 2 para cada uno sacan la tercera 3 a 0 el marcador compañera esto no sé si te hace acordar algo ¿no? ¿no vimos un mapa similar recién? y un poco de nostalgia me da y me parece que no hace mucho tiempo como bien decís está heavy la cosa está encima era la ronda de forzados de Free Action era su ronda de bonus la que tenían que aprovechar de todo y los ángulos cruzados que vinieron con retardo no le ayudó a poder ingresar y de otro lado lo hicieron muy bien la eliminación se convirtió en un cuello de botella no encontraron como digan en absoluto así que de todas maneras de Free Action tiene que jugar una ronda ahora de compras muy bajas no le queda otra opción y como toda ronda económica o como si bien se viene jugando es todo para un salt se juega al retake o por lo menos todas juntas pueden hacer algo más eliminación de vermelita a Jerry Faso muy bien quieren comerles completamente las espaldas no se le imaginan la adelantan pero acá en el rafagazo de Isla Vandal podrían no pasarla demasiado bien están todas demasiado prontas a tener un encuentro van corriendo de nuevo acá al side pero las contrincantes también se fueron pero para otro lado me gusta me gusta se lleva una regresa la el que tiene que retroceder sabe que están adentro últimos segundos para que esa Spike no toque el suelo y empiece a contar los segundos situación de retail de 5 contra 4 veremos entonces si logran aprovechar o no esta ventaja numerita pero que claro desde lo armamentístico no se completa de todas maneras quedan 5 vidas la el que todavía está escondida lo puede agarrar por la foto se llevó la primera el free transfer quería pero cualquier decía que no super apreciaba para ganar la corte si se canta la posición por eso Quacky ahora que tiene en arma un poco más fuerte un poco más potente esta banda en el campeonato la puede ayudar a quedarse con el accidente cuando todavía los segundos siguen pasando no se tienen que desentender de la Spike super que la encuentra Quacky de una vez por todas las últimas dos están ingresando se la quiere jugar al topo el poder que quiere llevarse a la segunda y lo consigue 4 victorias consecutivas a Lilo al igual que en Perth para Skull Cracker si, si, si bestialidad bestialidad total pero bueno por supuesto que aprovechando también que ellas estaban mejor económicamente ahora pude pedir a las cosas aparece al fin el Operator en las manos de Berlita repetición de lo que fue entonces este rondón donde buscaban jugar justamente todo va a ser un SAI por la dificultad material que había después retrocede y va a seguir avanzando retrocede porque piensa que está encantada les quieren comer por el SAI de B que es donde terminan ingresando Skull y sin embargo de todas maneras sigue sorprendiendo Skull un juego impecable y excelente para marcar esta definición de 4 a 0 se escuchó se escuchó el disparo del Operator me parece que ya están todas en alerta máxima de que hay una jugadora de Free Action que tiene el arma que te mata de un solo disparo al pecho tiene la pipa en la mano queremos si le puede sacar jugo o no cuando se viene la furia del cazador trata de sacar información llevarse a una jugadora y consigue la baja de la AI la definitiva es una por una porque la respuesta es inmediata y el dispositivo anulador le va a dar tiempo para tratar de ingresar al sector de A retroceden todas las chicas de Free Action ninguna quiere llegar a ese choque pero claro que pasa la Spike no está por allá y en puntas de pie está entrando Superi junto con su compañera para dejar la Spike en el suelo Turanator es la encargada sector de C controlado y ahí Cortex ya se acaba de avispar esa avispa Cortex la tiene bastante difícil le chuba Loli que se queda con Rage la vienen a buscar a Cortex por el costado super que se lleva a las dos y vuelve dentro del SAI situación de 3 contra 3 para este ritual compañera puede ser esta la ronda que gane Free Action así que se siguen metiendo en persión en lo que puede pero viene el Baki Arch y el Tumba B y va buscando en las manos de Superi le acaba el tiempo tira y no conectaba la eliminación no tiene el boom pero lo menos se salió izquierda para sacar información pero Lechuga Loli venía desde la derecha desde el SAI de B cambia de posición Superi y ahora va a encontrar entonces a Lechuga le acaba de escuchar de B la punta del arma le cuenta 3, 2, 1 la eliminación de Lechuga viene ahí adelantada Lechuga empezó rápidamente son 3 para 2 la ventaja número tiene que aprovechar la puede limpiar el SAI de Wacky con la eliminación le queda solamente los jugadores que están un poco lejos queda poco tiempo tiene que poner esa difusión y luego no se va a estar los últimos jugadores la triplimación de parte de Wacky y tenemos ahora con el difícil que Siga llega ahí no sé si llega yo si no 0 0 43 compañera menos de la mitad de un segundo le alcanzó para sacar esta primera no lo puedo creer se me aceleró el corazón te juro me agarró un taquicardia si, si, si no, no te mueras compañera no te mueras mirá que si gana Free Action nos queda un mapa más no tenés permitido desmayarte a mitad de la transmisión es por la por la predicción pasa que si no no como ayer no acerté ninguna no, si, yo tampoco viste que acá si, quizás no lo saben pero los casters si erramos las predicciones no cobramos chicos ese día no nos pagan no nos pagan no nos pagan es una broma por las dudas no, hay que aclararlo porque siempre hay uno que se hace clip y dice ah, sí que en Twitter en VST en Chasher sí, no, olvidate que 1-4 entonces Free Action que consigue su primera victoria y es bastante necesaria y justa en el tiempo en el que aparece para que no se les escape tanto la economía del lado de Full Cracker que viene amasando una fortuna que ahora bajó de repente pero van a tener suficiente para comprar si es que logran plantar nuevamente las Pikes entonces que camina por la parte larga se va asomando por cada uno de los recovecos puede tener gente por ahí por corta creo que está yendo Light si no me equivoco el turno rodante entonces para meterse en lleno van las cargas va deslizándose y volando sobre las nubes rapidita Super 10 para tratar de controlar este sector y sale todo Free Action de acá adentro 40 segundos compañera prepárate Tice porque se viene un retail de 5 metros 5 así es caracasas de pinturas en la mano de Super pero todavía no visualiza nadie se imagina que tiene alguien para Heber y aparece el bloqueo de la Killjoy del lado defensor para asegurar y para también limpiar un poco más el site adelante y pase parece que no hay nadie pero Touranator podría recibir rápidamente Kouaki la devuelve es un 4 para 4 situación todavía pareja pero se puede poner mejor Lechuga Lavi con las utilidades nada más y nada menos no hace falta Plomo ahora desde el plan natural cuidado muchacha Supire que tiene que mirar pero no puede con la borrasca viene también ese Dardo Léctrico le empiezan a defusear tiene que apuntar rápidamente pero no suelta queda la mitad eliminación de Reyes de parte derecha también Lai con la torre consecutiva orgullo pero no dicen en el chat se entonces en contra de uno solamente queda Lechuga Lichuga Lichuga cantada y plantada contra el piso Lechuga para la tierra eliminación y ronda de Skull Crackers 5 a 1 buen 3 K Lai nuevamente 5 a 1 como decías compañera parece que fue fugaz ese momento de victoria para la chica de FreeAction se invierteron muchas definitivas para tratar de controlar este site plantar y defenderlo como estamos viendo acá en la repetición de todas formas bastante bastante bien el intento del retake están jugando contra un equipo que abusa de manera correcta ¿no? y esto lo digo de manera positiva de los cruzados ¿no? de sorprender al rival cuando está mirando hacia un lado y tiene que automáticamente darse vuelta y hacerse hacia el otro bueno tenemos una pausa técnica ¿puede ser? o táctica? y si no dicen nada me tiembra el pulso ah yo supongo que es técnica y si no es técnica es táctica chicos es así eso no es usted me entiende ser o no ser esa es la cuestión claro me la jugué ¿qué? ¿técnica? sí claro técnica sí sí si no sale enseguidita ahí ¿no? medio como sí ¿viste ahora la tendencia de que nos unan las predicciones en el twitter de ustedes no confiaron en nosotros? sí 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 yo me nunca me sentí tan obligado a punta de pistola de contestar un tweet no lo podía ignorar porque estaba etiquetado bueno sí bueno felicitaciones chicas igual la verdad que voy a sostener mis palabras me sorprendieron gratamente las chicas de Sunset Club yo me imaginé un poco más fuerte a Global Emerald no voy a mentir y y luego bueno también esperaba que si iba a haber un resultado iba a ser más parejo iba a ser un 2 a 1 pero bueno el 2 a 0 contundente me da una sensación de que se van a venir bastante fuertes en lo que es la fase regular compañera sí 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 pero igual la verdad es que como lo dijimos si no nos comemos entonces no nos pongo rana mentira pero es que pasa que uno hasta que no las ve en juego uno se basa plenamente por las estadísticas por los mapas más cómodos por ahí no se enfrentan nunca me decís bueno pero estos dos mapas son mejores padres entonces bueno no es que uno no confía en la chica porque las conoce su montón pero la verdad que es sorprendente es sorprendente que los otros equipos vengan marcando la diferencia que vengan demostrando que realmente están a la altura de equipos que ya conocíamos antes y que no conociéndolas ahora sin lugar a duda creo que los vamos a considerar para las próximas es más yo lo dije le pongo la lupa a las jugadoras las empecé a seguir a todas para seguir su crecimiento su progreso para ver que cómo se van adaptando también a los cambios porque el competitivo está a punto de cambiar vamos a tener a Lotus y va a volver Split con los cambios que tuvo para que no sea tan tan defensor que para mí me sigue pareciendo muy muy defensor y la posa recién chicos fue por unos periféricos unos problemas que tenía la gente de Free Action ya tenemos partida ya tenemos live nos vamos directamente con agresividad de parte de una chica que no importa cuando escuches esto y va a ingresar para sacar un poco de información con su race lata de pintura la carcasa de pintura justamente para tratar de sacar a cualquiera que esté por ahí escondido ya van a plantar en B no, no creo Dallas Pike como en las puertas intentando compañera pero no se convencen de ingresar y si todavía hay bastante tiempo de sola creo que están como midiendo las situaciones ahora van a tratar de buscarse el ingreso por lo que es puertas dobles y vorelita con la Marshall pero mirá vos qué buen comienzo qué lindo qué lindo la Marshall las miren eso es lo que queríamos ver que eran todas las utilitarias por supuesto que se vienen a anochecer las pesadillas constantes que era Cortex Stinger sin embargo a Dres le hace recordar lo que es la ventaja material y con la tranquilidad aunque sea cuatro en contra de tres podría ser ay ay le encuentra uy sopollo paridad crafer y se fue por el callejón equivocado uy con clase se lleva a la primera Lyle le dice que no pero el daño está hecho durísimo lo que le pegaba de Chuga Loli que acá la encontró en el Phantom y dice esta es mía si es redonda es mía la encontró en el piso a ver si le puede ganar el de garage encontró el perfecto para ganar con Lyle queda solamente con esa Marshall que tiene bastante pumpería pero vamos a ver si le alcanza flashada le acaban de sacar la mitad de la file y pestañó y ahora empieza a tirar despacito Turanator que hace a D cortito para tratar de ver si se la saca o no se la saca la file le está sacando el tiempo se está por terminar Turanator que no se la va a jugar simplemente va a jugar con ella dispara la cabeza 3K 6-1 los números están puestos en la balanza y pesa más del lado de Full Track así es 6-1 el marcador bastante fuerte abismal un free action que también no se encuentra tampoco del todo cómodo que las rotaciones se ponen difíciles que cuando Full entra domina completamente y obliga a retroceder siga avasallando como si fuera una pared que arrastra todo a su paso y sin embargo de todas maneras buena presencia que trata de demostrar que todavía siguen presentes que tratan de hacer las eliminaciones que saben que no les va a apoyar la puntuaria aunque la materialidad no las ha acompañado de momento la verdad que necesitan empezar a ganar rondas de compra si no empiezan a darle una vuelta de tuerca a la defensa cuando cambien de lado van a estar nuevamente recordemos como Per que lo vemos arriba de la izquierda 3-1 van a estar como muy lejos entonces al estar lejos del resultado el margen de error es mucho más pequeño y a veces incluso no lo tenés como en el 11-1 y la ronda de pistolas te condiciona no estás obligada a ganarla luego forzar luego en la compra del rival vos no comprar y ganarle son muchas cuestiones que te terminan por condicionar y recordemos que si no gana Free Action en este momento no llegas Brice y se queda fuera de la posibilidad de entrar en la fase rural del BST Game Changers así que vamos entonces a reanudar otra vez problemas con los periféricos de las chicas de Free Action espero que se lo haya solucionado porque lo que buscamos siempre es 5 segundos y arrancamos compañera así es un 6-1 una ronda que por lo menos la de Free Action apareció antes ¿no? se hizo presente en este momento donde tienen las chances todavía de reducir las cosas al cambio de lado vamos a ver entonces un Skull que tiene compras al igual que Free Action un poquito más difícil para Free Action pero aparece Berylita y no es con las Marshall viene con el Operator cuidado muchachas ahora si se tira la cabeza doble paquete es procedivo y la encuentra en el plano astral cuidado con esto al conto de Superay Lai quedan 3 jugadores para la escuela de Free Action dentro de un 6 se pone complejo también los rotos no se pueden hacer son 5 para 2 una desventaja muy amplia y cuaqui que las quiere buscar tiene que retroceder porque se le pone complicado va a ir con el Nardo Eléctrico las cargasas de Vitor que lo obligan a retroceder se va a juntar con su compañera y mientras tanto la espai plantada la bajó de la mitad la bajó de la epifanía no terminó de encontrar el sentido de la vida que ya tenía una bala en la cabeza supiré que sea la tercera hubo Berylita que llega muy bien pero no se esperaba la segunda jugadora le dice que no le saca un arma carísima de las manos la deja en el suelo obviamente no se la van a llevar porque están atacando 7 y 1 no compañera 7 a 1 de nuevo no se nos quiere escapar el número no quiere escaparse el resultado para que recordemos un saludo a nuestros hermanos de Brasil y ahora sí compañera vemos el momento que estaba ahí conectando con otro plano universal y la sacaban y la mandaban al cielo o a la tumba a donde les guste chicos el tiro de Berylita fue bueno pero nunca llegó a ver claro nunca llegó a ver a Light por atrás si la viga quizás lo hubiese esperado clavando mira esta dupla que ejerce constantemente Skullcracker para hacer cada una de las entradas para hacer cada una de las defensas nos permite hacer los refrags y esos refrags son los que le están dando los resultados positivos vamos a la ronda número 9 que arrancó con mucha felicidad así es con todo no les obliga no les deja entrar eso me gusta mucho eso es lo que necesita Free Action intimidar de antemano que no puedan pasar que vean que el espacio no está pero su piel dice donde no está el espacio lo abro estaban los yerifazos de cortes y de Berylita excelente en una ronda de dificultad para Free Action obligan a retroceder le dicen chau chau adiós para otros acá no vas a pasar nadie pasa a esta esquina aquí mandan las divinas uy uy Berylita que ya tiene dos está muy afinada con las yerif con la marshal y también con los predator supiré que ahora que están 23 puntos de vida se está pensando dos veces si pasa o no pasa una situación de ataque desfavorable desde lo numérico tratan de reaparecer por medio pero Berylita se multiplica es droopy está en garage y está en B también en todos lados otra ronda valiosísima para las chicas de Free Action que necesitan sacar las tres que le quedan si quieren irse tranquila a hacer cambio de lado con la cantidad definitiva que tienen yo creo que pueden defender se puede se puede y aparte también creo que por lo menos hacer un par de rondas más en las que quedan le va a dar otro color de confianza pero para ir después al lado que va a ser más favorable para ellas es remontable todavía no se les escapa demasiado pero es fundamental que vuelvan a aparecer en el score y que sigan haciendo rondas hasta el cambio de lado para después rotar con otro tipo de confianza así que vienen las compras ahora amo la banda el dragoncito y el comienzo que no llega demasiado para que la mofee la hay primera eliminación la casa de pintura se viene con de todo el flash y tienen que retrocedar se viene la acechadora nuevamente parece que quieren intimidar pero van a terminar siendo intimidados tumbadivas y trapa el piso de chugá pero la hay con la eliminación dejó un 5 para 2 una ventaja en América bastante amplia y ahora pueden plantar tranquilamente en la spike explotando el sector de medio y garage cuando se viene la furia al cazador para tratar de sacar información fíjate que rotan de B hacia A saben que no hay nadie saben que pudieron haber adelantado clean lo de Skullcracker para tomar las decisiones se planta la spike la dejan en el suelo fíjate como adelanta por corta tanto la hay como si no me equivoco si está race está su pire que tiene 30 puntos de vida pero se siente con confianza esto es lo que hay que marcar constantemente las duplas que se arman para salir a buscar los frags para salir a buscar las eliminaciones y para cortar las rotaciones Granator que viene jugando excelente desde Pearl está on fire la jugadora está cantada por ahí Juaki que tiene la ventaja porque sabe que le va a salir veremos si reacciona a tiempo con la banda del campeonato pero se vuelve a llevar otro facaso otra jugadora de creation esta vez no fue la idea después supiré carniceras las chicas de Skull Cracker que empiezan a tirar los cuchillos pero con los cuerpos de la chica de Free Action y encima también cierran una ronda con 4 jugadores en pie que creo que eso demuestra bastante una superioridad y que no les haya costado que no hayan recibido una ronda de para a para junto a Free Action eso es como que de alguna manera les sigue bajando el mental a las muchachas de Free Action veremos si ahora lo pueden lograr de nuevo recuperar tienen 4 ultimates para implementar tienen todavía un poquito más para demostrar antes del cambio de lado un Skull que renova totalmente la confianza la superioridad la velocidad de juego la agresividad y vamos a ver ahora porque parece un juego organizado están bastante bien separadas por lo pronto Laiad quiere empezar a meter presión por la zona de puertas dobles se imagina que tiene del otro lado igual a alguien trata de sacar la data necesaria se tienen con de todo no visualizan las nebulosas muy bien no solo en dobles puertas sino también ahora en la ventana no se ve pero Junkie escondido tiene incertidumbre esta partida está tranquila este juego está un poquito más así porque Crawford me parece que saben que hay compras del otro lado si de todas maneras juegan un poco con los ruidos y la psicología de la chica de Freevation fíjate como parecía que querían ingresar en C la hace gastar un humo y de repente se vuelven hacia atrás viene ese drone búho para sacar información bien cuacky por aquí desde Garage corta que se queda con su piré Laiad que la intercambia es un uno por uno empiezan a rotar porque saben que la única defensa que había de Freevation era esa killjoy se van a meter al side con comodidad la división llegaba a tiempo y la caída del anochecer no controla ni consigue atinar a nadie así que André se va a encargar de dejar las P.E.K. en el suelo la cobertura está buena el trueno rodante se viene el retake viene este mucha defensa a ver si Pocky puede llegar a encontrarlo la definitiva de ida y vuelta también otro trueno rodante pero para evitar que ingresen Rage se llega a comprar el vito lechuga a la única que acaba de partir la cabeza con la Yelp y aparece también Rage con esa Phantom veremos si encuentran a Rage que está escondida por ahí bueno tiró el pollo ahora sí saben que está ahí tienen que ir a buscar la situación de dos contra dos el cruzado que es bueno Chucky que se imagina que debe estar por ahí regala la espalda le parte la cabeza y no reacciona y Tororator se lleva a las dos con un tapa a tapa a la cabeza 9 a 2 el marcador nos vamos a la última ronda entre el cambio que equipazo la verdad que están tremendas tremendas las chicas jugando no paran jamás una superioridad constantemente vuelven a hacer jugadas clonadas que no les salió antes de Free Action ahora no vuelven a salir y ahora ya están ahí a nada este cambio de lado hay que apostar todo lo que se tiene hay que implementar hasta lo último hacer esta ronda sería muy bueno para Free Action para dar una mirada totalmente diferente al cambio de lado le daría otra frescura y otro color todavía no se distancia demasiado por lo menos como en la partida anterior está similar pero no se llega a distanciar del todo esperamos que recobren igual un poco más la fortaleza al cambio de ese lado que es suyo de este mapa que también es suyo y por larga se pone picantísimo supiré con todo primera eliminación sabe que le queda una masa aparece la división cósmica y aparecen también los humos las carcasas de pintura tienen que ingresar rápidamente a Sassay parece que es completamente suyo el paquete explosivo no ve a nadie ahora sí esta es la oportunidad empiezan a plantar y por supuesto aparece el bloqueo de la Killjoy el bloqueo de la defensora para obligarlas a retroceder quiere conseguirla pero le come la masa la defensor no le dejan absolutamente nada hasta la base la fueron a buscar le entraron a la cocina le robaron hasta la cucaracha que estaba con la mesada y queda solamente lechuga que interesa la primera que tiene sentada la segunda lechuga que le puede quedar con la tercera lechuga la triple eliminación de lechuga queda solamente los jugadores P.A. y Rage en uno para uno el lagomicon situation de lechuga que lo puede buscar empieza a buscar a la izquierda por debajo de la torreta pero esta última jugadora también se va a esconder ahora le viene también el ultimate de la adversaria de Rage que tiene que retroceder y tiene que cuidar la spay con todo lo que tiene poder romper el bloqueo y ahora sin ingresar pero el tiempo que le queda es demasiado escaso si pincha el dispositivo se le pone complicado a las granadas de Inhapli que estaban ahora para cubrir la situación 3, 2, 1 que gracioso el momento que adelantaban de manera agresiva y justo se terminaba de canalizar el dispositivo anulador y quedaban dos jugadoras de Skullcracker con las manitos temblando totalmente electrocutadas y vemos ese momento nos trae la repetición que grande la producción atento absolutamente todo están ambas acá no era justamente Turanator que podía llegar a salvarlas a sus compañeras pero estuvo bastante rápido por ahí lechuga a Loli lechuga a Loli que después tuvo un 1-1 contra Rage y Rage utilizando todos sus artilugios y todas sus herramientas lograba conseguir que el tiempo se consuma y con eso se termina explotando la Spike obviamente antes quedándose con la jugadora también que la agarraba corriendo para alejarse de la explosión ronda 13 que es la Jetta 2-10 vos lo decías compañera podría ser peor podría ser un 11-1 pero se ve bastante cuesta arriba vamos a la ronda compañera así es despacito van ingresando a las chicas de Free Action buscando el espacio en el style DC por ahora no hay nadie pero están en dobles puertas muy perros a pegar rotación y está interesante si le comen las espaldas creo que esto no se la van a esperar ingreso agresivo me gusta demasiado es la lecivedad que tienen que plantear para poder invertirlo todo pero Tura Naitar empieza a comer de a poco y a pesar de la eliminación Spike plantada si Spike en el suelo va a poner entonces el timer a favor de las chicas de Free Action veremos si lo puede hacer de manera correcta en la defensa gana tiempo también de esta forma y ojito porque el retake va con vemencia situación de 4 contra 5 se asoman por el fondo pero no pueden hacer absolutamente nada porque sus compañeras de Garage perecían supiría que le ganaba a la primera que estaba verita del costado va a buscar a la de Garage tienen que pinchar esa Spike porque se empieza a consumir el tiempo la carcaja es de cultura condiga, lechuga, lolia tener que saltar y alejarse va Quacky Quacky de frente contra Superi Superi que tiene la tercera Superi que puede llegar a buscar la cuarta se la juega a su compañera y 6 Superi con 4K nuevo sillón saca el 11 a 2 en el marcador pre-match point para Skullcracker bueno no comemos no se que decir la verdad es que tenemos la de la la primera predicción compañera es que me quedo fideos de ayer claro por lo menos es como que con esa media empanada me compro la tostada como es la tostada pobre manteca y azúcar y ya con suerte con suerte el consigo pan para hacer la tosta claro no bueno pero la verdad que con esta partida es una locura es que decir de Skull arrancó con todo y creo que que demuestra para bien el roster que tiene si falta Búfala extraño Búfala no se donde estará ahora jugando Búfala pero era una de las jugadoras también fundamentales y antiguas Skullcracker perteneciente al roster arranque de todo Turonator nada más y nada menos que con una Bulldog hubiera la necesidad de los refacasos a con todo también con la estrella ¿por qué no? ah bueno Flawless Point bueno bueno lo bueno es que terminamos temprano compañera 2-0-0 nos vamos todos claro allá deben ser como las 10 de la noche ya y acá son las 7 así que yo a merendar y vos a cenar compañera es así bueno es una locura es una locura porque Skullcracker está elevando la vara de tal forma que en la fase regular incluso los equipos invitados van a tener que tener mucho respeto por el juego de estas chicas que llegan a la ronda número 15 a la niña bonita para tratar de sacar este 3-2 pero bueno lo bueno es que de enfrente hay armas de enfrente tenemos rifles hay una Bulldog perdida por ahí de la Chua Loli pero todas las demás son Vandals que suelen ser los rifles más fieles para tratar de tapear a la cabeza hay Cortex hay Cortex bueno si Cortex entonces se va a eliminar por la tentación de ese punto lo bueno es que se llevó dos uno por agarrarlo y el otro porque la mataron que suspenso lo que es esta ronda final el match point para Skull una ronda donde sabe Free Action que acá se juega la posibilidad de salir adelante que siendo su mapa Skull sacó una ventaja abismal al igual que en el primero lo dijimos por más que sea este mapa el más ventajoso tal vez para Free Action Skull no las va a ver desprevenidas las espaldas y si es el nerviosismo de no empezar a limpiar los espacios de tratar de jugar de otra manera no encuentran la comodidad y encima la spy plantada veremos ahora Free Action como se defiende es un 5 en contra de 3 y en esta desventaja es que me parece que se va a desatar con demasiada es que da como siempre acaban de clatar la posición le vienen rápidamente los flashes que son demasiado buenos se tiran la cabeza pero es un 3 en contra de bastante gloria con la eliminación estamos Varelita con la otra consecuencia Varelita con la triple ya solamente supiere supiere la triple aquí la defió si Skull Cracker acaba de cerrar esta partida con un contundente 2 a 0 ah bueno 13-2 entonces este Hegelen que era pick de Free Action felicitaciones para nuestras campeonas del lower bracket de este closet qualifier Skull Cracker va a entrar en lo que es esta fase regular del VST Game Skull Cracker